No os vais a creer donde estamos señores, mirad esto, lo tenemos solos para nosotros, solos, let's go, bienvenidos a un nuevo vídeo Ya sabéis que la primera y última vez que vine a este lugar me acabaron echando, incluso casi me pegan Estaba todo esto lleno de niños y digo que había unos 40, 50, 60 niños, no os miento Hostia vaya gallo tú Y el problema no era que habían muchos niños, yo no tengo nada en contra de eso, el problema es que mucha gente le daba un mal uso a este circuito Incluso habían padres como está ahora mismo Controlator haciendo un picnic y tomando el sol en medio del pump track Pero el caso señores y señoras es que hoy tenemos todo esto para nosotros solos Y que hoy Controlator y yo nos vamos a enfrentar en una carrera en este magnífico circuito de aquí Ahora vamos con esa carrerita que le voy a pegar una paliza a Controlator ¡Controlator te voy a ganar! Cuando quieras Controlator vamos con la carrerita, eh Venga vaya buttercup, eh Ahora me has dado envidia bro, yo quiero hacer un flare aquí como hice la última vez Que la última vez lo hice deprisa y corriendo y hasta me tuvieron que hacer un tapón ahí y no lo puedo intentar bien No me creo que vaya a hacer aquí un flare con toda la tranquilidad del mundo bro Lo único que no me acuerdo es donde leí la última vez Es igual, le doy de una, va, a ver que pasa Un poco justo eh, la verdad, voy a hacerlo ¡Wow! Este si, este nice bro, let's go Ahora si amigos es hora de ir con esa magnífica carrera Controlator ahora nos va a mostrar como vamos a hacer el circuito para completar esta carrera El punto de salida de la carrera va a ser este de aquí, es un poco estrecho pero es lo que hay, no lo podemos hacer de otra forma Vamos a ir muy pegaditos por este carril, vamos a coger justamente la curva que está cogiendo Controlator ahora Y luego tenemos a elegir, esto es importante porque luego tenemos a elegir entre el primer carril o el segundo Que es el que está yendo el Controlator ahora y la meta va a ser esa Ahora es cuando se viene la pregunta interesante ¿Al mejor de tres o apostamos todo en uno? Todo en uno ¿Seguro? El mejor gana, el mejor gana Vale, vale, pues let's go, que empiece esa maravillosa carrera Va a ser un poco trambólico la salida pero bueno, casco en la cabeza, muy importante Controlator Que vamos a coger mucha velocidad y nos podemos hacer daño ¿Y quién hace la cuenta atrás? ¿Tú o yo? Va Lo que tú quieras, eh, bro Tres, dos, uno, ya ¡Wow! ¡Casi me mato, bro! ¡Dios! ¡No, bro! ¡Wow! ¡Te he cortado, bro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Tori! ¡No, empate, 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 bro! ¡Empate! ¡Qué épico, bro! Creo que hemos acabado un empate, bro Yo creo que he ganado, eh No sé, bro, eh, pero vaya criado de carrera, casi nos matamos, tío Vale, chavales, os ponemos en contexto Hemos estado mirando el bar y parece un empate, señores Aunque en la imagen que habéis visto parece que yo esté más adelantado Eso no es así, chavales Porque si os fijáis, mi rampa acaba mucho más antes que la de Controlator Eso hace que parece que yo haya acabado antes Pero eso no es así, hemos acabado los dos a la vez Así que vamos a repetir la carrera, señores Mejor para vosotros, más contenido Segunda carrera, Controlator, te deseo mucha suerte Y ahora voy a hacer yo la cuenta atrás, ¿vale? De acuerdo De tres a uno ¿Vale? ¿Listo? Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Adiós, Controlator! ¡Vamos! ¡Dios, que me mato, bro! ¡Bro! ¡Casi me mato, bro! ¡He ganado ahora sí, bro! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Let's go! Aunque en verdad es un empate Porque para mí el anterior has ganado tú Así que... ¡Uy, mira el manillar! ¡Uy, mira el manillar! ¡Uy, mira el manillar! ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿What? Mirad el manillar cómo ha quedado, bro Mirad el manillar cómo ha quedado, bro ¡Qué locura, tío! Amigos, este es nuestro estado actual Después de hacer una carrera en este circuito ¡Estamos muertos! ¡Que alguien nos salve! Os lo digo en serio Ahora mismo soy súper feliz No me creo que esté patinando este lugar Sin ningún tipo de problema ¡Let's go! Controlator, no estás feliz La última vez fue un poco trauma, la verdad Sé que cansa mucho, bro Hacer este circuito aquí Más con la carrera que hemos hecho Pero, bro, hay que aprovechar Tenemos este paraíso solo para nosotros Solos, Controlator Así que se me ha ocurrido, amigos La maravillosa idea de hacer otro reto ¿Te apuntas, Controlator, al reto De ver quién hace el circuito más rápido? ¿Aceptas? ¿Sí o no? Voy a ganar Let's go No, voy a ganar yo Chavales, ya tenemos a Controlator preparado por allí Yo ahora me voy a encargar de darle el punto de salida De grabarle y además de darle al colómetro A ver qué tiempo hace A ver si nos sorprende Controlator, cuando quieras 3, 2, 1 ¡Dale, bro! ¡Dale, bro! Se queda en 13 segundos, bro Has hecho el circuito en 13 segundos Not bad, GG A ver qué hago yo Vale, chavales, ya tenemos aquí el Controlator preparado Cuando quieras, Controlator Estamos ready por aquí Y a ver si el Tony consigue hacer mi récord Que lo dudo, la verdad Aquí tenemos ya el cronómetro a cero Ahí al Tony preparado Y en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Ya! 12,70 ¿Cuánto has hecho, bro? 12,70 12,70 Let's go Te he superado Let's go Este anime ha superado Pues bastante poco Pero bueno, si le hubiera dado otra más Yo creo que le hubiera ganado Pero haga el Tony Está ahí, se ha ido corriendo Y dice que quiere hacer ese transfer A backflip Esto ha sido muy delimprevisto Acabo de ver un transfer ahí Que lo puedo hacer de backflip perfectamente Así que, chavales, desearme suerte Porque lo vamos a intentar Sin siquiera mirarlo ¡Ya, Controlator! ¡Estamos ready! ¡Voy! Vamos allá, chavales A ver qué tal sale esto ¡Vamos! ¡Perfecto! Y finalmente, chavales Que vamos a salir con flow del skatepark Let's go Cambio dramático totalmente De este vídeo, chavales Y eso se debe a que ahora mismo Estoy super cagado, señores He visto un pedazo de transfer Y como no, me lo quiero hacer Podría deciros, por ejemplo Ese transfer de allí O, por ejemplo, también Este transfer de aquí O este transfer de aquí Que también me lo he hecho Y además también es bastante monstruoso Pero no, amigos Yo no voy a lo fácil Me quiero hacer este transfer de aquí Es decir, pasar de esta rampa Hasta donde está Controlator Y para que os hagáis una idea Y para que veáis que no bromeo Mirad la distancia que hay de esta rampa Hasta la otra El Controlator mide 1,75 o así Y es que ni le llega a la suela de los zapatos Esta magnitud de salto, tío Es enorme Quiero que sepáis que no le voy a dar de una Porque aquí me puedo matar Es un salto muy grande Así que vamos a ir poco a poco El Tony ya se está preparando por ahí Como ya lo estáis viendo A mí no me gustaría estar en esa situación La verdad Porque es un salto muy heavy Y estaría muy cagado Porque es muy grande el salto Me da miedo, me da miedo Estamos listos, Controlator Estamos listos Sí Sí Vale, 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 vale He ido a World Ride, bro Es el primer intento Y no me quiero matar Ahora vamos con el siguiente tiro A ver qué pasa Qué miedo, tío Es que me da mucho miedo, bro Casi muero ahora, ¿eh? Casi muero ahora, ¿eh? Dios, qué maldito miedo, bro Era obvio que eso tenía que pasar, ¿eh? Vamos, listo Vamos, listo Ahora mismo te lo juro Que tengo hasta ganas de llorar En qué momento se me ocurre hacer eso Y en qué momento lo consigo hacer Es que he seguido sin creérmelo Me lo he conseguido hacer Controlator, sinceramente, bro Expectativa ¿Pensabas que lo iba a hacer o no? Sinceramente, bro Me pensaba que no Es que, bro, parecía que no O sea, me he quedado súper corto Pero, amigos Si lo sigues Lo consigues Y más si le pones muchas ganas Amor y esfuerzo ¡Let's go! Además, también estoy súper feliz Porque hemos podido probar Este maldito paraíso Sin nadie Sin que nadie nos moleste Sin que nadie tenga problemas conmigo Ni yo con ellos Hemos cumplido un sueño, realmente Dicho esto Espero que os haya gustado Este magnífico vídeo Y una vez más, Contoleitos Gracias por pasarte por este canal Trae felicidad sabrosa a este canal, bro Y como digo siempre Pensad en suscribiros Dadle un maravilloso like Por este pedazo de transe, por favor Que eso me hace muy feliz Y nos vemos mañana En un vídeo nuevo Si te lo culo Y hasta la próxima ¡Vamos! 5, 4, 3, 4 5, 4, 3, 4 Gracias por ver el video.